Manon tiene visita y me temo que no es el tipo agradable. Aquí más de uno. Charo, te busca. Tendrá sorpresas. Qué pena que no me acuerdo su nombre. Nunca lo voy a encontrar. Conociendo su nombre sería distinto. Lo busco en redes sociales y ya. Joel González Flores. Por fin contesta Zoe. Al fondo, hay sitio. Hoy, después de EEG, en América. Maldito traidor. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que se ha vuelto un vasallo de hotel frente. ¿Cómo pudiste?